Espíritu Santo, ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Ahí donde estás, donde nos están viendo Yo no sé, de repente estás pasando momento de lucha Momento difícil Quizás estás en una enfermedad Yo te animo, confía en Dios Dios va a hacer la obra en tu vida Quiero cantar esta alabanza Yo no sé, de repente estás en una enfermedad Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En la lucha, en las pruebas En la lucha, en las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Gloria Y adoramos Jesús Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En la lucha o en las pruebas Ayúdame, Señor, con tu poder Te adoramos Jesús Canto Gloria a Dios